Y el peso de la responsabilidad de una Copa del Mundo a Goy Kuechea, el fortero de Argentina. Cambio obligado, centro, parecía mano. Eso piden los soviéticos. El árbitro a un par de metros no dijo nada, pero la reclamación fue grande por parte de Kuznetsov y Protasov. Se pareció una mano. Aquí está Diego Armando Maradona. Y este es Zabarov, que mete un trazo cambiado al lado contrario, donde iba cerrando otra vez Protasov. Cuando siguen las reclamaciones para el árbitro Fredrickson, y aquí está la jugada que decíamos. Ahí está, es una mano clarísima. La pelota iba hacia adentro de la portería. Y el árbitro Fredrickson no marca un penalti muy claro en ese remate dentro del área del equipo de Argentina. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video